Keylor Navas volvió a la selección de Costa Rica y lo hizo en un momento importantísimo porque fue parte fundamental en esta gran victoria para clasificar a la Copa América tras un gran resultado ante Honduras 3 a 1 para liquidar a los catrachos y lograr esa gran clasificación a la Copa América. Navas no fue tan exigido en este partido producto de la buena marca que hubo en la defensa también porque lograron controlar el medio campo de Honduras pero una de las incógnitas que surge es respecto al futuro de Keylor qué va a pasar con el portero costarricense de ahora en adelante con la selección pues se hablaba de que si no lograban clasificar a la Copa América Navas se estaría retirando o haciendo a un lado de la selección sin embargo esta clasificación podría cambiar los planes el jugador pues finalmente habló con la prensa tica y le consultaron respecto al futuro o a su futuro con la selección su respuesta amigos todavía deja muchas dudas pues no asegura continuar con la tricolor yo creo que siempre estar en la selección es importante si bien es cierto bueno extrañando a todos los compañeros que estaban en la selección antes yo creo que en el ámbito personal es un cambio para uno también estar con otras generaciones ellos son jóvenes y creo que hay que aprender de todo es bonito pero bueno al final lo más importante es que ganamos Keylor cómo encaminar porque claramente vos sos de los líderes cómo encaminar este grupo porque creo que necesitaban un resultado para decir bueno este grupo puede de verdad crear un proceso acá en adelante sí yo creo que es muy temprano para para hablar de de cosas a futuro yo creo que usted dijo es un grupo muy joven que tiene capacidad que necesita trabajar por eso era importante clasificar a la copa américa porque en este tipo de torneos es donde los jugadores jóvenes pueden coger experiencia pueden aprender a manejar mejor los partidos y yo creo que eso es nos viene como anillo al dedo para para poder mejorar como selección para la eliminatoria costa rica está iniciando con este proyecto con gustavo al faro el cual obtuvo su primer gran victoria su primer gran logro que es clasificar a esta copa américa pero sin duda alguna siempre y cuando keylor esté en condiciones será muy bueno tener a ese líder en el arco pero claro va a depender de muchos factores y uno de ellos es el equipo con el cual estaría jugando a partir del 30 de junio que es cuando culmina su historia con el psg y buscará una mejor oportunidad en otra liga así que amigos incertidumbre respecto a keylor navas vamos a ver si para el mes de junio el tico está en condiciones y podrá seguir aceptando las convocatorias de gustavo al faro pero qué opinan ustedes amigos les gustaría ver a navas defendiendo el arco en la copa américa déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo